Una vez dentro de este lugar, la fortaleza infinita Musan es el objetivo principal, debemos quitarle a la vida No será fácil, las superiores de por medio Estoy buscando una en concreta Hermana, en serio, dime por favor, que te hizo esto Si no, tu hermanita, quiero que seas feliz como cualquier otra chica Deja a los cazademonios Así no vivir una vida tranquila, te juro que me vengaré Porque en esta fortaleza se encuentra Ese demonio que habla con un tono gentil y manchas de sangre en la cabeza Encantado de conocerte, me llamo Douma Es una agradable noche, ¿verdad? Ayuda, ayuda y ayuda ¿Acaso no ves que intentamos conversar? ¿Te encuentras bien? Guau, eres muy rápida, ¿acaso eres un pilar? La pudo cortar No te preocupes por ella, más tarde la pienso devorar Las armas que puede usar este demonio Son un par de afilados abanicos Que entra en mi territorio Les puedo ayudar porque mi trabajo es hacer feliz a los demás A todo el que me adora, incluso a mí porque soy el fundador del culto al paraíso Esa chica no siente dolor, tampoco sufre, ¿ves? Todos tienen miedo a morir, por eso mismo es Créeme, los como para que puedan vivir la eternidad conmigo Me das ganas de vomitar Pero que cruel a pesar de que nos acabamos de conocer Lo puedo entender, hay algo que te molesta, ¿verdad? Tan solo dilo Puedes compartirlo conmigo ¿Algo que me moleste? Mataste a mi hermana, maldito Vaya emociones si te refieres a la chica que usaba el aliento de flores Así es y qué pena que no me la pude comer Porque llegó antes el amanecer Aliento de insecto Wow, qué buena apuñalada, no pude ni verlo Supongo que es mi turno, técnica de sangre demoníaca, loto de hielo Si querés rápida, déjame dar tu consejo Apuñalando no conseguirás nada Besa el cuello, debes apuntar al cuello Bien, ¿y qué me dices del veneno? Si no puedo apuñalar, no será con eso Aunque desconozco si tendré efecto Fui capaz de descomponer, no sé que te esforzaste mucho, lo siento Es divertido, sigamos, inténtalo Por mí está bien, pero sabía Sabía que una cosa así pasaría Y todo el mundo pensó que desde pequeño podría hablar con Dios Por el color de mis ojos era una bendición Pero lo único que podía ver y orir yo La historia de esos humanos rezándole a un Dios que nunca existió No, no, no sirvió, tu veneno te falló Y tienes razón, esta es la verdadera fuerza de una luna superior Te cuesta respirar, solo va a ir a peor Pero no voy a parar de luchar Aliento de insecto No fue compuesto Y como si mis manos no fueran tan pequeñas Quizás si fuera más alta y tuviera más fuerza Quizás tú perderás Eso era, hermano Levanta tu cabeza Shinobu cumple tu promesa Tiene razón, yo no voy a parar Con un zigzag Aumentando la velocidad, no ganar La promesa que hay sonríe es delfina Porque nae, porque nao Por mí, por la humanidad Dices esta va Es que te voy a matar Porque así te vea claramente La felicidad reposé en una fina capa de cristal Estuve enojada por no poderle vengar Alguien tan débil como tú Ha luchado siempre sin miedo Viviremos juntos por la eternidad Dime tus últimas palabras Desde el infierno Soy, maldito demonio rastrero Aliento de flores, cortaré tu cuello Eso es peligroso No intentes cortarme si estoy comiendo Cuando nadie vio nada en mí El abuelo vi en mi interior una espadachina Siempre se ha fijado en ti Yo soy la segunda opción No merezco estar aquí Porque cada obstáculo que ponía lo superaba Sin embargo por mucho que avanzase no le bastaba Se fijaba en ese enano que se ahogaba entre lágrimas Soy el sucesor que necesitaba Fueron años de duro entrenamiento Con el abuelo lo recuerdo Porque donde yo veía un chorón con miedo Él veía un niño que rebosaba de gran fuerza y talento Porque yo entiendo Que los golpes que me dabas En verdad estabas forjando una pequeña espada Que te irá fortaleciendo para el día de mañana Es irónico que siempre he sido la tormenta y tú la calma Y me encontré con buenas amistades en el camino Contra el hielo Inés Ugochá Y bueno, ese jabalí también Pero ¿qué más me da? Así sé que ellos me protegerán Pero al final ese chico tenía razón Soy un bueno para nada ¿A quién voy a engañar? Pero cuando soy yo ¿Quién pierde la razón? Mira hacia arriba y hacia allá Despierta mi otra mitad No Lejos de aquello que entorpecía mi camino viejo ¿Pretendías que compartiese mi título? No, claro que no Solo me querían lejos para tener a tu niño bonito como discípulo Está bien, da igual El mundo es un pañuelo y nos volveremos a encontrar No juro ser más fuerte, más fuerte De lo que ese mocoso pueda superar Sé que estás ahí, te puedo sentir Creo que no has cambiado nada Te trata todo superior No, no pienso respetar jamás a alguien como tú Con esa forma, demonio, hiciste que el abuelo se suicidara No vales para nada Eso nunca me importa, te voy a matar ¡Karikaku! ¡Enei-tsu! No respetas a tu superior y que harás con una postura Piensa que estás a mi altura Me da igual cuanto ataque B10 Lo puedo ver bien y claro que te sigo el ritmo ¡Asuna! Todos mueren por algún motivo Yo percibí mi humanidad para sentirme vivo Segunda forma ¡Fuera de trueno! ¡Te llevará al infierno conmigo! ¡Caminar inobo-kyu! Nacimos predestinados a usar la respiración del rayo Dos caminos separados El bueno y el malo El cielo se parte por estas dos katanas chocando El lobo con mi luna y voy a superarlo Yo cuando duermo son todos ciertos trefachos Nos atendimos del mismo maestro y el momento ha llegado Solo con el título por el que luchamos Pues dime dónde está ¿Dónde está ese chico que tenía tanta fuerza y que reposaba de gran talento? Porque yo ya no lo veo Eras más fuerte que el resto y ni aun con esto te encontraba satisfecho Tu orgullo te consumió y mirate ahora ¡Dame vuelta atrás! ¿Acaso no estás satisfecho todavía quieres más? ¡Más! 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 ¡Más poder! Nadie era capaz de ver mi talento ¡Claro! ¡Claro que soy superior al resto! Si alguien no se hubiera fijado un poquito en mi Verían que soy el ser perfecto Aprendemos y creamos con el tiempo Y yo lo di todo solo para este momento Séptima forma ¡Duelo flameante! Abuelo Lo siento En el pasado los demonios También eran humanos Pero Muzza sus recuerdos ha borrado Y ahora los tiene bajo su mando Y dentro de esta fortaleza Vemos mantenernos todos alerta Que es este temblor Ese olor me suena Noto una presencia que se acerca ¿Eh? ¿Quién ese soy yo? ¡Bacanta! Estoy sorprendido de que sigas mi botán Giro camado Tu trayecto aquí se acaba Recuerda que hoy juro Compartiréis el mismo destino Y voy a disfrutarlo como nadie desde luego Como te atreviste llamarme cobarde Esto no es un juego Este es el momento que he esperado Y puedo hacerlo ¡Puedo pelear! Rueda de fuego He conseguido quitarte el brazo pero La próxima vez iré a por tu cabeza No te confíes niño ¡Espera! No recuerdo cuando suplicabas por la vida de tu hermana Mas ahora estás enfrentando una luna al nivel de un pilar ¡Que hoy yo no tenía razón! ¡Le mostraré mi respeto! ¡No eres nada débil! ¡Hora de la fiesta! ¡Empecemos! Es la forma que alguien te veló El pilar de agua paso mucho tiempo desde que uno bueno me enfrentó ¡Taliento de agua! ¡Décima postura! ¡Calma! ¡Es el nuevo ninguno de los pilares que más te ilusa! ¡No te des las palas! ¡Me jocarme! ¡Si abrasador! ¡Me esquivó! ¡Está detrás de mí y se acabó! ¡No! ¡Cuida de agua! ¡No te confíes tan lleno! ¡Pero! ¡Aprovecharé esta oportunidad! ¿Qué? ¡Pero! ¡Cambió su estilo! ¡Eres bueno! ¡Déjame saber tu nombre! ¡Venga! ¡No se lo diré a un demonio! ¡Entonces te lo sacará la fuerza! ¡Get yourself! ¡Vaya sí que ese es su nombre! ¡Déjame logriarte! ¡Es mejorado desde aquella noche! ¡Eres mal que te oye uno murió! ¡Esa experiencia te hizo un hombre! ¡Oye de hablar! ¡No te burles de una persona tan noble! ¡Yo solo me río del débil! ¡Merecen la muerte! ¡Lo que dices es ilógico! Imagíname tu vieron bien protegerte ¡Y el fuerte defiende al débil! ¡El débil se hace fuerte! ¡Pener agente de personas como tú que no lo entiendes! ¡Ser más fuerte que ayer resuena en mi mente! ¿Qué? ¿Acabas de golpear al aire? ¡Tangiro eres realmente desagradable! Se acerca a mí en un instante de arriba abajo estos ataques ¡Estás atacando mis puntos vitales como si fueran imanes! ¡Si no piensas puedo detenerlo con un muro de fuego! ¡Qué tengo! ¡Debo liberarme como pueda! ¡Mi cabezazo! ¿Por qué no me suelta? ¡Estoy enojado! ¡Parece que subestime tu defensa! ¡Mis marcas después! ¡Y mi velocidad aumenta! ¡Alganta hasta la par! ¡Parece el centro de una tormenta! ¡Puedo quedarme quieto! ¡Tangiro piensa! ¡Mi virtud de lucha! ¡Sus ansias de matar! ¡Ahora que lo entiendo debo aprovechar! ¡Tengo una oportunidad! ¡Llegó el momento! ¡Y ese es lo Tangiro! ¡Tienes un flanco abierto! ¡Tengo en mi mente el recuerdo de papá que bailaba y bailaba hasta el lado! ¡Y aunque se cansaba no paraba aunque su salud afectaba! ¡Y continuaba y aún recuerdo todas sus palabras! ¡La distancia es la respiración! ¡Movimientos correctos! ¡Hasta el paso del tiempo! ¡Ahora ya lo entiendo! ¡Lo sentí por un momento! ¡El mundo transparente! ¡Si lo domino si entro dentro puedo usarlo para vencer a caza! ¡Por eso lo esquivé! ¡Así que esta es la puerta de la luna superior 3! ¡Vaya parece que hayas usado todas tus formas! ¡Para ser! ¡Pero no voy a alargarlo más! ¡Estás acabado! ¡No puede ser lo que mi espada dándole en el costado! ¡Corto su brazo! ¡Pude sentirlo! ¡Es imposible seguirle mismo! ¡Conviértete en un demonio! ¡No te mueras como yo lloro del Niro! ¡No se dio cuenta que está detrás! ¡A caza! ¡Qué pesa! ¡Voy a cortar! ¡¿Pero por qué tenías que gritar?! ¡Idiota! ¡Estoy desprendido de que sigas vivo! ¡Por favor! ¡Dame más emoción! ¡Parece que no! ¡Con el siguiente golpe se acabó! ¡Sale el dios del fuego! ¡Pues ahora soy! ¡Imposible! ¡Corto en mi cabeza! ¡Este es mi fin! ¡Debo ser más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Voy a seguir! ¡Lo quieren matar! ¡Tienes que pasar por encima de mí! ¡Mi historia no puede acabar así! ¿Por qué me detienes? ¡No intervengas! ¡Debo ser más fuerte para traerlo de vuelta! ¡Debo ser más fuerte! ¡Porque no quiero volver a vivir una pérdida de nuevo! ¡Papá! ¡Maestro Koyuki! Lo siento ¡Porque todo fue una historia tan patética! ¡Maldita perra! ¡Deberías hablarme mejor! ¿Acaso no entiendes? ¡Demonio! ¡Yo te oro! ¡Te castigaré por lo que has dicho! ¡Y creo que matarte será lo más propio! ¡Pero! ¡Ella es mucho más veloz! ¡Puede que incluso mejor! ¡Que la chica anterior! ¡Esta maldita escoria mató a mi familia! ¡Aliento de todo! ¡Tengo que sacar todo este oro! ¡Con siete, ocho y nueve ataques seguidos! ¡Te crees sangre de demonios! ¡Nevadas en un jardín marchito! ¡Ella puede ver otra vez de mis ataques! ¡Incluso domina su propio estilo! Así que te sacaré esos ojos ahora mismo ¡Pero lo esquivo! Sigue así, pero cuanto más vas a aguantar ¿Te cuesta respirar, verdad? ¿Qué pasa? El frío no te deja pensar Saben que es que me impide pasar Y aquí arriba, no te puedes desvistar Si te sigues alejando, no me vas a poder matar Ahora vas sosteniendo tu espada con fuerza Mira, aquí la voy a dejar Y date prisa porque no te voy a dejar de atacar Mira de cerca Mira y decide ¿Cómo actuar? Encontra los puntos flacos para poderlo esquivar Y no es que se ama de cielo ¡Con una entrada a triunfar! ¡Aliento de bestia! ¡Quinto camillo, listo para pelear! ¡Voye! Veo la segunda perra de musa Ya la rotaré y me convertiré en un pilar ¿Por qué estás tan golpeada? Sinobu se enfadará ¡Ella ya no está! ¡Yo la maté! ¡Entonces con más razón te voy a matar! ¡Eres un chico muy interesante y flexible a la vez! ¡Claro! ¡Esto es tuyo, verdad! ¡En qué momento! ¡Ni se te ocurre volver a soltarlo! ¡No puedes alcanzarme! ¡Noveno colmillo! ¡Corteo ondulante divino! ¡Sus artículo lesiones! ¡De vuelta a su sitio! Así que si era una máscara Y hace tiempo ya de algo me suena esa cara Déjame recordar Hace quinta años atrás Una mujer maltratada vino con su hijo para que los pudiera salvar ¡Yo no tengo madre! Te debes de escuchar hasta el final No tenía pensado comérmela pero vio de más Vio de más No paraba de cantar Como era Ya sé Promesa de Meñique Pensaba que era sino a punto de este tiempo Promesa de Meñique Mi madre no fue asesinada ¡No! ¡Eso no es cierto! Y que vida tuvo tan triste Es un milagro que hayamos podido conocernos ¿Por qué demonios que mató a mi madre o mis amigos? ¡Tú lo hiciste! ¡Entonces te mostraré cómo es el verdadero infierno! ¡Y si no existe! ¡Crearé uno! Empezaron a coordinarse pero no tengo tiempo que perder Espero que con estos muñecos os podáis entretener ¡No quita la uña! ¡No es que cálmate! Resiste un poco más Un poco más ¡Adiós! Un poco más ¡Ya ahí está! Toda la parte de Shinobu en su plan Ya tenía pensado sacrificarse Para poder denenarle Y no es que hay que aprovechar ¡Shinobu! No dejaremos que tu muerte será su mano ¡Te vamos a brindar! ¡Yo no voy a dejaros! ¡Shinobu! Lo siento ¡No voy a usar! ¡Sé lo que me dijiste pero así podremos ganar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No puedo cortar! ¡Que voy a llorar! ¡Carte volado! ¡Voy a perder yo! ¡No déjame empujar! ¡No, no! ¡Hasta el final! ¿Cortaron mi cabeza? Así que yo perdí Está bien, ya que no le tengo miedo a morir Así que finalmente te moriste Al fin Puedo estar feliz ¿Pero qué es esto que puedo sentir? Mi corazón inexistente no para de latir Esto es amor, Shinobu No puede ser otra cosa ¡Qué sensación tan satisfactoria! ¡Vente al infierno conmigo! Mejor pudrete tú solito, maldita escoria Tenía la mentalidad de enfrentar a Mozart Que se me olvidó por un segundo Todavía faltas tú, ¿no? Haces sonora tu nombre, luna superior 1 No puedo detener el sentimiento de este monstruo aterrador Esa espada lo tiene todo a su favor Sin duda él hace el tiempo atrás también era un grandioso cazador Me parece bastante familiar Conozco un hombre Toquito Muichiro Entendido El nombre que dejaste ha desaparecido Eres descendiente Yo no tipo como tú jamás Nada mal, todo el miedo que tenías conseguiste reprimirlo Esa parte ha aparecido a pesar de tu cortedad Conseguiste dominar tu propio estilo Eres un muchacho impresionante Debería desenvainar mi espada Si no sería muy rosero de mi parte Entendiente Déjame convertirte en demonio ahora mismo Morir aquí era tu destino ¿No lo crees también? ¡Genia! A pesar de haberte cortado por la mitad Hace mucho tiempo conocí a alguien igual Te tomé al demonio en la manera más efectiva De la cabeza Mejor que un demonio como tú no ibas Estruccionada Nadie, sólo aguento cortar en tu cabeza hijo de perra Deberías haber vivido a tu manera No te muestras propia madre para protegerte Sólo quería que mi querido hermanito sonriera Asegúrame de que vivieras una vida normal Con hijos y esposas Con nuestra familia, hermanos y hermanos Lo siento mucho de verdad ¿Cómo te atreviste a ir a mi hermanito? Maldito bastardo Voy a matar hasta la misma Esa espada es muy asquerosa La velocidad de este tipo es asombrosa Además, estás dando aliento Si esta sensación es maravillosa Quiero que un poquito perdiera contra esta cosa De tenerte es muy sencillo Soy una power capta amigo Esto no funcionará conmigo A pesar de haber estado usando mis mejores técnicas Siguiendo el ritmo Pero solo es cuestión del tiempo que tu sangre has herido Mi sangre es buena mierda No estás notando Hasta una luna superior se está tambaleando Me di cuenta de que mi sangre era especial cuando Aquella noche luchando contra ella Después de matarla mi vida cambió Capturaba demonios los que vaba bajo el sol Pero siempre pierdo yo, yo, yo A la gente de mi alrededor Este humano detuvo su sangrado Hace que el pilar ya lo había matado A mi mente viene esa sonrisa Porque sonreía tanto Mientras la gente moría Él se quedaba ahí sentado Me gustaba cada cazador Cada uno luchaba por algo Como yo lo hago por mi hermano Todos queremos un mundo donde el más se ha radicado Yo no me quedaré de brazos cruzados Por eso debes seguir luchando Mierda ni siquiera lo he rozado Mucho hermoso hasta que el último demonio sea enfermiñado Si quiera padeciendo no puede ser Nosugawa cuida tus heridas Mientras solo me encargo de él Las ambas armas Al mismo tiempo El viento derrojado El futuro de los soproficios en la ciudad Mi espada la quemará El viento derrojado El viento derrojado El viento lunar Y se encuentra todo lo que toques ahí regenerará Esa marca pronto morirá Siempre ha sido así, siempre lo será Pero hay una excepción, ¿cierto? Alguien con una marca de nacimiento Tiempo atrás Solo no lo doy a rechazarte Justo en el clavo de gordo Yo también te voy a ayudar Conquito puedes echarle una mano Luchemos todos juntos hasta el final Estos dos se terminan como nadie Apenas escribo esa bola de hierro y hasta aquí delante Parece que sí sirve el entrenamiento de pilares Sígueme No podemos atacarnos Y aunque esté marcado Debería de moverte más Pero este chico no va a parar de mejorar Una más Y me atacan por igual Es pesar de que lo estoy dando todos He contra una brecha entre nosotras Es un verdadero monstruo Y yo me estoy convirtiendo en un estorbo Muchos ataques Me voy a pasar el queimón Uno Un momento con estos poderosos es mayor Tenemos tiempo de reacción Los trucos vuelven mucho a cuidado ¡No te preocupes por mí! ¡Esto se ha acabado! ¡No te dejaré morir! Yo también, yo también quiero ayudar ¡Maldición! Si al menos fuera un pilar Odio esta sensación No me puedo mover Porque soy tan débil Así no los podré proteger Tanjiro ¿Crees que tengo potencial? ¿Crees que yo pueda crear una oportunidad? Si ser débil Es esa oportunidad de ganar ¡Entonces lo haré! ¡No dejaré que muera nadie más! No estoy atacando los or ¿Cuántas formas tienen? Yo no puedo ni atacar Y él no se detiene ¿De dónde viene su fuerza? Estos ojos que no pueden ver Podemos darme como su naturaleza Esa vez Podemos entrar En su rango de ataque Así los estragoyosos Se podrán cortar Ya me puedo mover ¡No su corazón! ¡Claro! Ellos están ajustando a mi ser Estás perdiendo el tiempo Morré en el trabajo ¿Por qué? Los mataré Ya los tres a la vez Vamos, vamos, vamos Por arriba Por abajo Nos puedes mover Todos podemos vencer Todos los dos se están acercando Si no lo detengo Hoy no se están golpe En cualquier momento Golpe directo Resaltarás al mar de hierro de nuevo Yo también te vengo Cuando apareció A que mi cuerpo se haga pedazo No te dejaré irlo Pienso retroceder ni un paso ¡Ni a acto! ¿Qué es esto? Esta es esa tienda Mola que se pierde con 200 años Aquella noche de luna sangrienta Y frente a mí a mi hermano menos Después de 60 años cambió su apariencia Pero sigue siendo el mejor cazador De demonios Incluso su vez pecera mejor que yo Obvio que naciste con la bendición De un dios Te odio Te mataré Pero ella murió ¡Hey! ¡More! Todos me hacen desespero Lucharán hasta la muerte Hay que tener una solución ¡Se acuerda se volvió roja! ¡Bate como yo! ¡No noto! ¡Cómo se acumula dolor! ¡Como yo se los fio con tu otro que más de nuevo! Malo lo que dijiste era cierto En un futuro Una de las personas mejores que nosotros ¡Un golpe más! ¡Con este golpe el primer cerebro! ¡Llego a morir! ¡Muchas últimos! Que no pueden ni usar el ambiente sola ¡No puedo ser corto! ¡O si no empiezo a morir! ¡La criatura es tan ordenada delante de mi hija! ¡Vamos! Quise ser así Fue por culpa de ti Te quise superar Una y mil veces más No parabas de brillar Éramos tan diferentes Y con esa marca Podías ver a través de la gente Eras más fuerte que yo Y lo ha sido siempre Aquel niño que parecía tan inocente Que siempre estuvo al lado de mamá No era por ser un error En la mano de la enfermedad Y el día que murió Y siempre supiste la verdad ¡Una vez más! ¡Me podiste superar! Nuestros caminos se distanciaron Y con una nueva vida Con una familia a mi lado Y con un ser nuevo nos juntaron Habías cambiado por completo hermano Nunca te pude igualar Por eso queré La respiración lunar ¡Y aún así jamás! Todavía he podido derrotar Por eso lo haces que mi alma es lindo demonio Te odio hermano, te odio, te odio Y yo nunca te la voy a perdonar ¡Korichi contéstame una vez más! Todas las lunas han muerto Tomio Keitañiro Van directos hacia Muzan Es su siguiente objetivo Pero hoy tienen órdenes De esperar a los demás Y Muzan acaba de despertar Todos vuestros cazadores muertos De banquete tan delicioso Han conseguido darme Tan mayor vas a conocer el infierno Reúnete con la familia Que tú misma mataste No puede ser, es tarde para eliminarle ¿En qué estoy pensando? Debo dar mi siguiente orden Manden más refuerzos y esperen a todos los pilares Es suficiente Acabaré con todos los cazadores esta noche Muzan, tú, tú eres el culpable Tan chilo, debes calmarte Eres tan molesto Venganza, venganza por tus familiares No te basta con estar vivo Eres un ser despreciable Muzan, eres una criatura La que no debería existir Si alguien quiere acabar con esto Créeme que ese soy yo Solo lo mataremos exponiéndolo al sol No queremos resistir Pero esto es un brazo No puedo esquivar y atacar Me golpeo Este nivel es diferente al de una luna superior Después de que llegue el amanecer Aquí nunca llegará la luz del sol Lo vuestro va a ser una muerte inmediata No puedo ver nada a mi alrededor Se cauró ¡Ya pasa! ¡Ya esta mujer! Aliento de amor Se encortiló Frisa amorosa De patas de gatito No golpeé ¿Qué? No le hice nada No puede ser Pero pedazo de estorbo molesto Retrocede ahora mismo Ya tenés todos aquí Y aquí ve ¿Qué estás haciendo? Estoy manipulando su mente Muzan, te hace por muertos Por lo que le hiciste a Tabayosan Ella era una persona tan buena Para eliminarse de la paz de la tierra Aliento de agua Aliento de serpiente Mata que a los dos se la ve Maldito niñato insolente No pudo ni un segundo la mató Y la fortaleza colapsará Todas las personas dentro excepto Murta morirán Solo siguen estorbando La fortaleza se está elevando ¡Cantroliza! Lleva mucho cuidado Yo la respaldo Llegué en un segundo A la superficie hemos llegado Salimos Pero estamos en la ciudad Queda una hora y media Para el amanecer Nuestra oportunidad Intenta retenerme aquí Os voy a matar ¡Este es vuestro final! Aliento de agua, serpiente ¿Qué? ¿No lo cortamos? Sí, pero este monstruo se regeneró Y hasta se suicida por su querido Pilar, ¡qué emoción! Los que mueren rápidamente son afortunados, no es que no Miren hacia allá, mi sangre actúa como un veneno mortal ¡Imposible de soportar! Y hasta lo que le pasará al resto En pocas palabras, tan lleno que amado ya está muerto Deje mirar el duco, mi padre me lo dijo No podemos detenerla usando tres personas, no le seguimos el ritmo Las que tienen las marcas, aguantan esto, será mi objetivo Con Roji-san, cuidado Siempre llegó a todo, chico Ese es el ser humano que derroto conclusivo ¡Eh! ¡Eh! No te descuides Yo también estoy vivo ¡Me lo he devastado de mierda! ¡Eso te lo juro! Chicos, rápido, lleven a Tanji, da un lugar seguro ¿Qué es este sitio? Ese es Yorichi-san Que aprecies la vida, otro la que rap y sotear Casi derrotamos a Muzan Pero cambio, perdió todo Espero que en todos estos años haya sonreído un poco Comento su velocidad Con el tiempo de aperturas No les puedo ni ayudar Debo estar a la altura Si reduzco la distancia, puedo hacer lo que espera Corto mi brazo Déjenme, aún puedo dar pelea Si hiciste suficiente, descansa todo lo que puedas ¡Siguro-san! ¡Por favor, no te mueras! Solo así mi sangre será purificada Lo que siempre he anhelado Y por fin, Can Roji-san podré estar a tu lado Porque en mi pasado, mi familia era una basura que siempre estará presente Por eso yo mismo me convertí en cada demonios para ayudar a la gente Sentirme buena persona Por eso quiero renacer como un humano En un sitio sin demonios Y poder decirte te amo Sus ataques son tan letales En un segundo estoy apostando mi vida La cortan demasiado Pero mis células lo matarán enseguida Y esto es... ¡Vamos a darlo todos y mechipa! Esa perra incluso muerta no será por vencida Una espada roja supone mucha carga Y en mis manos no puedo levantarla Ese corte de Don Nesanio no fue ninguno de ellos A mi derecha, izquierda, poste no puedo veros ¡Eso duele, maldito insecto! Atacaré desde arriba, sé que juntas podemos hacerlo Nuestros cortes tienen efecto Con la espada roja se regenera Mucho más lento Estoy cansado de todos vosotros Cuchilla de sangre Con estos papeles Es fácil ¡Atacarle! De todo lo robaremos con las zonas y cerramos Seguirá bien como yo Atacaremos en estos lugares y lo haremos Algo único que no puede ser Mi corazón Fíjate Esto es el mundo transparente Lo puedo ver Solo nos debemos coordinar y atacar a la vez ¡Hey! Danza del dios del juego, brillo divino ¡Vos sigues conmigo! ¡Eres yorixio tangilo! Terminemos con estos gusanos Gracias a yorixi y tamayotan Con ustedes pueden luchar Tú quieres ¡Vos siguen a derrotar! ¡Gracias! ¡Encendere mi corazón y no me rendiré! ¡Tengo tercera postura! Crearé y aguantaré Hasta el amanecer De postura tras postura hasta verte caer Dándate Dios del fuego, fuego furioso Esto funcionará Dándate fuego, si esta postura Preguntale a lo solar Usan su fuerza, no tiene sentido No voy a parar Que mi corazón no pueda más Puedes continuar Nunca había visto un chico así, pero ¿qué es esto? No puedo matar un chico tan torpe Esto es muy molesto Yo también me voy a ir lento Una medicina me hizo efecto Se trata de valla, ya lo entiendo Estoy envejeciendo Concéntrate, no puedo caer Así que ese tipo volvió Alguien me salvó Ikurosan, tus ojos, estás ciego En serio, Tanjiro, no debes preocuparte de eso Sol se sueltenme, yo le cubriré la pelea Tengo a Kaburamaru, no necesito que tú me defiendas Esta medicina me priva de mi recuperación Voy a juntar a Ikurosan y cambiar esta situación El olor de Musan disminuyó Y esas marcas son Yorichi-san me está guiando Ahí dentro hay un corazón Y es el esfuerzo de todos Llevaron a Musan hasta aquí ¿Qué? Está huyendo A Musan solo le importa sobrevivir Pues no te dejaré escapar Un pedazo de mierda Esto ya no es una batalla Esto es la guerra Te le pedí disculpas un millón de veces Prepárate Reúne fuerzas Abóntate Hasta el amanecer Respiración de bestia Cura de corte Yo te relevo Danza del dios del fuego Sol brillante Acuelo Dame un empujo Primera postura De estallo de duerno Cualquier ataque que demos es bueno Vamos podemos hacerlo Con todas tus fuerzas Ya lo tenemos Y curo Tomioka Aguanta el sol Ya está saliendo Todo hecho es un estudo Es tu iración de viento Vamos un último esfuerzo Y al fin conseguimos vencerlo Acabó Por fin terminó todo Tanjiro lo siento Siempre soy protegido por otro Hayasiki lo que dijiste era cierto Solo los recuerdos son eternos e inmortales Por eso Trasclavaré mis memorias En Tanjiro lograré mi sueño Y con él me convertiré en el ser supremo Cuando nací todo el mundo Me daba por muerto Luché y luché hasta dar mi primer llanto En ese momento Te di cuenta que la muerte siempre está dominado Pero tú eres el ser perfecto Tanjiro que amado Alejarse del Tanjiro Tenemos que matarlo Pero cómo lo haremos Si ni siquiera el sol le está ceblando Yo lo cortaré Pero no puedo Somos compañeros Tanjiro reacciona Recuerda todos esos momentos Nezuko Kanao Lleve cuidado Shinobu Una medicina Quizás eso sí que pueda ayudarnos Y ese olor Huele a grisimia No les hagas caso Todos te tienen en mi Tu lugar está aquí conmigo Fuera no tienes nada Deja de decir mentiras Todos ellos me aman Mis amigos Las personas que quiero Mi hermana Tanjiro por favor vuelve Es mi versión mejorada No me dejes solo No te vayas Estoy feliz de poder volver a casa No me dejes solo No te vayas No te abrigas Gracias por ver el video